¿Qué información tiene el presidente del Desarrollo? ¿Qué información tiene el despido de enfermeras y médicos que esto está retrasado? No se está despidiendo a nadie. Es propaganda. Tenemos al más ignorante de los presidentes de México. El sargazo es un asunto menor. México se fundó hace más de 10.000 años. Tenemos al más mentiroso de los presidentes de México. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos. 8.524 en los tres meses primeros. No han aumentado. Claro que han aumentado. No. Yo tengo otra información. Yo creo que se quedaron cortos en la proyección. Que vamos a crecer en cuando menos 2%. Tenemos al más analfabeta de los presidentes de México. ¿Desde cuándo se conoce que existe el hombre en América? Pues desde hace... Alrededor de 5 o 10 mil millones de años. Japón como moneda fuerte, su peso. Y también al más imbécil. El pueblo está feliz. Feliz, feliz, feliz.